La otra noche presentí Al despertar Al despertar Eso, perfecto. Sigue la otra línea. Una voz que me decía Mira, y aquí dice Una voz que me decía Que tú no vuelves, no vuelves más Si me explico. Y luego aquí es igual. Igualito, se repite. Y el coro, lo que me diste allá. La fa sostenido que tenía. No, tú lo tienes. Vienes tres, cuatro. Y el intro. La otra noche presentí Al despertar Una voz que me decía Que tú no vuelves, no vuelves más Yo no quiero imaginar Mi vida sin ti Por eso sí me duermo No quiero despertar, no quiero despertar Rescatemos nuestro amor Y al fin y al final Y al fin y al cabo Solo somos tú y yo Yo sé que nadie puede haber vivido Lo que vivimos esa noche tú y yo Escapémonos los dos Por ese mar con un sol escondido Donde las olas Donde las olas van callando a los demás Y solo suenan nuestros besos Nuestro amor Solo suena nuestro amor Solo queda nuestro amor Solo suena nuestro amor Rescatemos nuestro amor Rescatemos nuestro amor Y al fin y al cabo Solo somos tú y yo Yo sé que nadie puede haber vivido Lo que vivimos esa noche tú y yo Escapémonos los dos Por ese mar con un sol escondido Donde las olas van callando a los demás Y solo suenan nuestros besos Nuestro amor Solo suena nuestro amor Solo queda nuestro amor Solo suena nuestro amor Solo queda nuestro amor Solo queda nuestro amor Ahí lo resuelve, ¿cierto, maestro? Ahí lo resuelve, exactamente Tiene que ser